¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Pues oye, la cosa va de filtraciones, porque este va a ser el pan de cada día. Si antes no parabas de traerte noticias malas, ahora todo son filtraciones. Y es que como bien sabes, pues House of the Dragon se ha asentado en España, ya está en Cáceres, ya está en Trujillo, ya va a empezar a grabar la temporada 2 allí. Y obviamente, si vienen aquí a España a grabar escenas en exteriores, porque todo lo que van a grabar en Cáceres y en Trujillo representa Desembarco del Rey, las calles de Desembarco del Rey, pues todo se va a filtrar, porque es que lo tienen que hacer en la calle. Y por allí pasa gente, le echan fotos, nos las mandan y que nos enteramos de todo. Si en mi anterior vídeo te conté la filtración sobre dos pedazos de muertos, o sea, la muerte de un dragón y de uno de los personajes protagonistas, aparte de un pedazo de batalla, que no te preocupes si no lo has visto porque estás saliendo por aquí arriba y lo tienes por aquí abajo, pues oye, la cosa sigue con muertes, porque si no te habías recuperado de estas, te traigo otra. Porque se ha filtrado el funeral de uno de los personajes que más penica te va a dar ver morir. ¿Tienes ganas de que te muestres las imágenes? ¿Tienes ganas de que las analicemos? ¿Tienes ganas de que veamos qué pasa en esa escena? ¿Y qué sucede en todo ese contexto? Pues suscríbete si no lo estás y prepárate que esto empieza. Dicho esto, vamos con lo nuevo que se ha filtrado. Y es que en el día de ayer se filtraron todas estas imágenes, donde podemos ver una caja que pone Jack Funeral Action Props, o sea, accesorios de acción para el funeral de Jack. También se filtraron muchas fotos de esta carroza negra y dorada, y un gran cortejo de caballos negros con el emblema nuevo Targaryen, renovado. Toda esa foto no te preocupes que ahora te enseñaré más, porque traigo un porrón, y la vamos a analizar todas. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Por qué tanto negro ahí? Que es curioso, porque, o sea, es tanto negro, pero en verdad todo esto tiene que ver con los verdes, porque estamos en Desembarco del Rey. A ver, gracia no tiene. Porque lo que estamos presenciando es cómo preparan la escena para el funeral, para el cortejo fúnebre del personaje Yeherys Targaryen. Que lo sé, igual tú te has quedado un poquitín descolocado y dices, a ver, ¿de quién? ¿Ese no era el viejo que salió al principio, que ya se murió? ¿Otra vez lo van a enterrar? ¿Que te lias un poquitín con los nombres? Pues tú tranquilo. Y es que Yeherys Targaryen es el hijo mayor, o sea, el primogénito del rey Aegon II Targaryen, junto con su esposa hermana, la reina Helena Targaryen. Pero antes de ver las imágenes y saber por qué llegamos a esa muerte, vamos a ver cómo pasa. Y es que mira, como bien sabes, tras la muerte de Lucerys Velaryon, que al pobre tico Dios lo tenga en su gloria, Rhaenyra y Daemon exigirán venganza, la venganza conocida como hijo por hijo, donde Daemon le pedirá ayuda, pues, a su antigua novia, a Lady Miseria, y esta dirá, ch, que yo te ayudo, y contactará con sangre, un cocinero y queso, que es un cazador de ratas. Estos se infiltrarán en el castillo, en la fortaleza roja, llegarán hasta los aposentos de los hijos del rey Aegon, donde allí estarán Yeherys, Yehera, los mayores, y el más pequeño, Maelor. Allí también encontraremos a la madre de los pequeños, o sea, Helena Targaryen. Sangre y queso agarrarán al hijo mayor y al hijo menor, y le harán decidir a Helena que a cuál de sus hijos quiere que maten. No, una decisión que a mí me dicen eso y te digo, mira, pégame ya el tiro a mí, porque es que me voy a tirar por la ventana en cuanto lo mates. ¿Pero qué hace Helena? Pues decide que prefiere que maten al hijo menor, ya que Yeherys, pues, es el primogénito de Aegon, o sea, el heredero al trono. ¿Y ellos le hacen caso? No, se les suda los huevos. Porque lo que hacen es degollar al hijo mayor, o sea, matan a Yeherys Targaryen. Esto provoca una situación, un caos horroroso entre los verdes, porque, claro, han matado al hijo del rey. Y, obviamente, pues, después de este suceso, hay que hacerle un funeral al niño. Y esto lo hacen por dos razones. La primera, obviamente, pues, porque quieren al niño y tendrán que enterrarlo. Y la segunda es muy fácil, porque el rey Aegon ha sido coronado. Pero, claro, hay gente en Desembarco del Rey que estaba a favor de la coronación de Rhaenyra, no de Aegon. Así que si tú expones el cadáver de tu hijo muerto, cosa que ha hecho la que crees que es tu reina, pues eso vende mucho, políticamente. En plan, de mía, qué malos son los negros. Van por ahí matándome niños. Nosotros no hacemos eso. Al menos no nos ve nadie. En esta caja, pues, vemos que hay material para colocar, pues, por todos los decorados, que, pues, tendrá lugar el cortejo fúnebre. Igual hay más estandartes, velas, o vete tú a saber qué. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención es que el nombre del niño está mal escrito en la caja. Porque han escrito J-A-H. Y, a ver, también te digo que el nombre del nene es complicado, porque se dice Yejeris. Pero, en verdad, al comienzo del nombre no se escribe así, no se escribe J-A-H, sino que se escribe J-A-E-H. Ahí en esa caja falta una E. Pero, bueno. Con esta carroza será, evidentemente, con la que transporten el cuerpo del niño por las calles de desembarco del rey. Podemos ver que es precioso. O sea, es de un color solemne negro que predomina también el dorado. Porque ese color es el que representa el emblema Targaryen de Aegon. Y es que, si te acuerdas, el emblema de la casa Targaryen de Viserys era el dragón tricéfalo de color rojo sobre el fondo negro. Pero ahora el emblema de Aegon es distinto, porque podemos ver que el dragón es dorado sobre el fondo negro. Y así, pues, ya lo hemos podido ver en Cáceres. Que yo te digo una cosa. A ver, Aegon para mí no es mi rey. Pero el emblema, un dorado sobre el fondo negro, eso viste más que el rojo sobre el negro. Me gusta a mí un brillo, una cosa elegante, que se nota y poderío. Este emblema también lo podemos ver en los caballos del cortejo fúrnebre. Que llevan, pues, unos blusones negros y hay un montón de caballos. Y es que, fíjate, aquí podemos ver el emblema ahí en el culete. Tampoco sé muy bien si lo que en los trapos esos se llaman blusones o no sé. Pues si tú sabes cómo se llama la ropa esa que lleva un caballo, pues, dímelo por aquí abajo. En la carroza también podemos ver que hay como una pequeña estructura, obviamente, donde, pues, será depositado el féretro del niño o donde será expuesto. Y parece ser que detrás, pues, irán sentados, pues, parte de la comitiva. O sea, el rey Aegon, su esposa, igual Alisen o Aemon. Así que, obviamente, pues, prácticamente en esta escena o están los dobles de estos actores o tienen que estar los actores en sí. También podemos ver que lleva flores, obviamente, pues, como ofrenda para el niño. Y una penica, pero, a ver, pues, quieren que la gente de Desembarco del Rey vea lo mala que es Rhaenyra. Y dirás, pero, Frank, yo en la temporada 1 vi cómo se moría la madre de Rhaenyra. Esa era una Targaryen. A esa no la pasearon por ahí por Desembarco del Rey en un cortejo fúnebre. A esa la achicharraron. ¿Los Targaryen no queman a sus muertos? Pues sí, a ver, los Targaryen sí hacen eso. Pero, claro, ahora estamos aquí delante de un rey que tiene como figura de representación grandísima a su madre, Alisen Hightower. Que, como hemos podido ver, es súper creyente de la fe de los siete. Porque la hemos podido ver que lleva colgantes, que lleva emblemas, que ha puesto por toda la fortaleza también emblemas. Así que seguramente utilicen esta carroza para llevar el cuerpo del niño al septo. Y allí, pues, el septón le dará sepultura. Y lo estarán llevando, pues, con la carroza hasta ese sitio. Que una cosa, el septo está ubicado en Cáceres, en la iglesia de San Francisco Javier. Que a mí me hace mucha ilusión porque, oye, se llama la iglesia como me llamo yo, porque yo me llamo Francisco Javier. No es que a mí me gusten mucho las iglesias, pero mira, oye, pues, que me hace ilusión que le pongan mi nombre a algo. Mi nombre, digo, como si la iglesia se le hubiesen puesto por mí el nombre. O sea, que la iglesia más antigua que yo. Tú me entiendes. Eso hace ilusión, como cuando te encuentras en una calle con tu nombre. Que tú dices, mira, mi calle, tu calle. Pero que tú te vas tan contento. Así que si me imagino que Alisen es tan devota de esta fe, pues, enterrarán al niño, le harán la sepultura típica de esta fe. De la fe de los siete. Lo de los piedrecitas en los ojos. Se ve que los verdes quieren demostrar, pues, dos cositas fundamentalmente, con todo lo que se ha filtrado ya. Para empezar, quieren demostrar lo malos que son los negros. Porque, mira, los negros matan niños y eso, caca. Y luego otra cosa, porque también se filtró, pues, que pasearan el cadáver, o sea, la cabeza decapitada del dragón Meleis. Para de esta forma, pues, dar a entender que no solo los negros son malos, sino que los verdes son poderosos. Porque, claro, los negros tienen más fama de fuertes. Y por otro lado, se ensalza la figura del rey Aegon. Porque es capaz de vencer a dragones del bando negro. Se ve que desembarco el rey, oye, pues, que esta temporada eso va a parecer feria. Porque es que van a estar los aldeanos todo el día viendo pasar cosas. Que si una cabeza, que si un niño muerto, que si vete tú a saber qué. La cosa se viene fuerte esta temporada. Y los estará diciendo, pero Fran, tú en el vídeo de ayer dijiste que te habías enterado de cómo era el final de la temporada y que nos lo iba a contar ya en el siguiente vídeo. Has hecho un vídeo y no me has contado eso. ¿Dónde está el final? Pues, efectivamente, me han contado cómo va a ser el final de la temporada 2. Pero estoy esperando a ver si filtran algo para que yo te lo demuestre con pruebas. Porque si no, luego me pones a los comentarios, Fran, te inventan las cosas. ¿Que me invento ya las cosas? Si luego tres días después de haberte lo contado yo te lo cuenta otro y le haces palmas. A mí vienes diciéndome que me la invento y ahora a los otros la aplaudes. Eso está muy feo. Así que estoy esperando a ver si sale ya una puñetera imagen. Y verás tú la sorpresa del final. ¿Y a ti qué te parecen estas filtraciones? ¿Te esperabas el entierro de Yeherys Targaryen así? Dejámoslo por aquí abajito que quiero saber tu opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si ha llegado hasta aquí hasta mi canal, hasta nuestro canal, hasta tu canal es porque el destino pues lo ha creído así. Así que ya que estás, oye, que te cuesta regalarme un buen like. Que no se te vaya a olvidar suscribirte y sobre todo activa la campanita para estar enterado de todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.